El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que este martes se pronostican tormentas en 24 entidades federativas, y chubascos y lluvias aisladas en el resto de los estados del país. El organismo detalló que se prevén tormentas puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz, tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Chiapas. Y tormentas locales fuertes en Tamaulipas, San Luis Protosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En tanto que en Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Zacatecas y Yucatán se prevén chubascos, y lluvias aisladas en Sonora y Baja California. Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas. Por otro lado, se estiman vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, KM barra H, en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como evento de mar de fondo en las costas del Pacífico Mexicano desde Baja California Sur hasta Chiapas con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura. El SMN indicó que la tormenta tropical rosa, que podría intensificarse a huracán al sur de Baja California Sur, un nuevo frente frío que ingresará al norte del país, amplias zonas de alta inestabilidad atmosférica superior, y la afluencia de humedad proveniente de ambos litorales son los sistemas que originarán los efectos antes mencionados. Pronosticó temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las sierras de Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Veracruz. En contraste, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Baja California, Sonora y Michoacán, y de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el pronóstico por regiones, el SMN reportó que la península de Baja California mantendrá cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California, ambiente muy caluroso y viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur. El Pacífico Norte registrará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, y granizadas en Sinaloa y lluvias aisladas en Sonora. Ambiente caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. En el Pacífico Centro el cielo permanecerá medio nublado a lo largo del día con tormentas puntuales intensas en Nayarit y Michoacán, y tormentas muy fuertes en Jalisco y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Colima y Michoacán, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de la región. Para el Pacífico Sur se estima cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Oaxaca, así como muy fuertes en Guerrero y Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso, viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Guerrero, con posibles trombas marinas, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura a lo largo de las costas de la región. En el Golfo de México se espera por la tarde cielo nublado con tormentas puntuales intensas con descargas eléctricas en Veracruz, y tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas y Tabasco, ambiente caluroso y viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden superar 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Para la península de Yucatán se prevé cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Campeche y Quintana Roo, además de intervalos de chubascos en Yucatán, ambiente caluroso y viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. La Mesa del Norte registrará cielo parcialmente nublado la mayor parte del día. Por la tarde se incrementará la nubosidad, esperándose tormentas puntuales intensas en Coahuila y Nuevo León, muy fuertes en Chihuahua y Durango, puntuales fuertes en San Luis Potosí, e intervalos de chubascos en Zacatecas y Aguascalientes. Las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se pronostica para la Mesa Central cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas en Puebla, muy fuertes en Hidalgo, fuertes en Querétaro y Morelos, e intervalos de chubascos en Guanajuato y Tlaxcala. Las lluvias estarán acompañadas por actividad eléctrica y posibles granizadas. Se prevé para esta región ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Más noticias en MSN Los estragos de las lluvias en Sinaloa y Michoacán Expansión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Nokia busca ampliar su distribución en alianza con Tencel La fabricante de smartphones pondrá a la venta sus nuevos modelos en Tencel, y buscará incrementar su portafolio para 2019. Expansión Los 20 hispanos influyentes en la industria tecnológica de 2018 Mike Krieger, cofundador de Instagram, así como Sergio Buniak, director de Motorola, son dos representantes de Latinoamérica en esta industria mundial. Expansión No son bolsas negras, son personas así se expresan familiares de desaparecidos en Amorio de Guadalajara, decenas de familiares manifestaron su inconformidad con el gobierno ante la poca actuación en los casos de desaparecidos. Expansión Uncancelar 00252 Configuración desactivado HDHQSDL o Los estragos de las lluvias en Sinaloa y Michoacán Expansión Ver más videos Compartir, compartir, twittear, compartir correo que mirar próximamente Nokia busca ampliar su distribución en alianza con Tencel Expansión 046 Los 20 hispanos influyentes en la industria tecnológica de 2018 Expansión 320 no son bolsas negras, son personas así se expresan familiares de desaparecidos Expansión 327 Recuento, a cuatro años de la desaparición de los 43 Expansión 542 Bill Cosby es condenado a pasar de 3 a 10 años en prisión Expansión 1 a 1 Trump llama a la ONU a la restauración de la democracia en Venezuela Expansión 1 a 25 por falta de dinero, entregó un 105 hecho a mano, y esto pasó Expansión 054 con Pandora, Sirius Xndara Batalla Spotify y Apple Music Expansión 044 Hacienda afirma que no dejará problemas económicos al nuevo gobierno Expansión 045 Pasos para reformar el sistema de pensiones Y MEF Expansión 1 a familiares exigen identificar los cadáveres abandonados en tráleres en Jalisco Expansión 1 a 1 durante el año pasado Más de 25 millones de mexicanos sufrieron algún delito Expansión 2-23 Maduro considera un acto de cobardía las sanciones de EU contra su esposo Expansión 1 a 16 México podrá cumplir el acuerdo con EU en materia laboral Expansión 046 Así funciona, y evoluciona la inteligencia artificial Expansión 2-9 Así se celebró la independencia de México en distintas partes del mundo Expansión 3-18 El próximo video es el próximo video